¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para este canal. Esta vez vamos a aprender a usar los modos de vuelo del Phantom 3 Standard, que es el Switch S1. Y vamos a aprender para qué sirve el S1 y el S2 en el control. Bueno, en el control tenemos dos funciones. Una que es el Switch S1 y otra que es el Switch S2, como vemos aquí. El S1 está tapado. Pero aquí tenemos tres modos. Tenemos hasta arriba que es el modo GPS, que es el más seguro para principiantes. Global Positioning System. Exactamente. Luego tenemos AT, que es de altitud. Este modo hace que el drone vuele sin GPS, entonces sería borrarlo un poco manualmente. Y el tercero es el Intelligent Flight Mode. Esto haré otro video ya más específico sobre las funciones que aplica el Intelligent Flight Mode. Entonces, primero vamos a volar con el GPS. Y pues sí, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos el drone. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo es volar con GPS. Aquí vemos que tiene GPS y tenemos 11 satélites. Entonces, está bien la señal para volar. Entonces, vamos a despegar. Vamos a darle vuelta para encontrarlo bien dirigido hacia nosotros y bajarlo un poquito. Aquí estamos usando la opción de GPS. GPS, podemos ver que el drone es muy, muy estable, gracias a los satélites, que le ayudan a reconocer la posición justa donde está. Esto, como vamos a ver a continuación, ayuda mucho cuando una fuerza, como puede ser el viento, lo jala o lo empuja. Entonces, al momento de yo soltarle el drone, éste regresa a la posición donde estaba, a su última posición. Esto es gracias a los GPS que tiene, ya que si lo usáramos en Ati Mode, no sería igual. Entonces, ahora lo vamos a pasar a Ati Mode. Ahí está en Ati Mode. Entonces, lo que pasa es que, sin mover el control, el drone se está yendo con el viento. Pero en cambio, ahora que se está yendo a los arbustos y lo controlamos nosotros, lo podemos manejar manualmente. Y ahora déjenme y me lo acerco. Y miren, desde acá a la derecha, se va a llevar el drone en el aire. Vérselo más para acá. ¿Más para acá? Vale. Entonces, podemos ver que el viento se le está llevando. Ok, entonces, Lalo tiene que moverlo para que el viento no se lo lleve. Atitude significa altitud. Entonces, lo único que el drone mantiene es la altitud y no la posición, como en el GPS. Otra función del GPS es que yo, al mover el drone, y soltar la palanca, el drone mantiene su posición. Entonces, muevo y suelto, entonces el drone mantiene su posición. Pero, cuando bajo al hachi, cuando lo muevo, el drone se sigue moviendo, se sigue moviendo. Entonces, hay que controlar eso. Ahí solté la palanca, pero el drone se sigue moviendo. Entonces, al soltar la palanca, el drone se sigue moviendo. Esa es otra ventaja del GPS. La única función del Switch S2, es que al bajar la palanca y subirla de una forma rápida, inicia el Return to Home. Esto es nada más para eso. Solo al activarlo hace que el drone regrese a casa. Y para cancelarlo, simplemente desde el iPad le puedes poner cancelar. O, puedes mover el Switch S1, y con esto lo cancelas. Pero, nada más. El Switch S2 solo sirve para regresar el drone a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.